Con mi borito sabanero va en camino, te vale Con mi borito sabanero va en camino, te vale Si me ven, si me ven, voy camino, te vale Si me ven, si me ven, voy camino, te vale El lucerito mañana, el lucerito mañana Ero il lucina, mi sentero Si me ven, si me ven, voy camino, te vale Si me ven, si me ven, voy camino, te vale Zuki, 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 da Adorate mi borito sabanero va en camino, te vale Un chunky chunky to one by vorate, mi burrito, una обсhea de la de conmigo a chico voy cantando, mi burrito,chancho, chato, conmigo a chico boy cantando, mi burrito,chancho, chato, conmigo a chico boy cantando. Un poquito sabanero, un camino de veré Un poquito sabanero, un camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Si me ven, si me ven, voy camino de veré Zucchi�ucchi, zucchi, 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 da Appolarmenti mogli 90% e ama un sapevo Zucchi, 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 succhi, zucchi, da Appolarmenti mogli 100% e la Woolsey Un poquito sabanero, vai camino de veré Con mi bolito sabanero voy camino de balén. Si me ven, si me ven, voy camino de balén. Con mi bolito sabanero voy camino de balén.